Servirle al país, el senador Gustavo Petro Urrego, bienvenido Le agradezco a todas las personas que aquí han venido Primero de San Benito Abad, Sucre Segundo de las romerías que llegan de diversos lugares del Caribe, del Córdoba, de Sucre, de Bolívar A una tierra de milagros Esta es una tierra de milagros Ojalá esos milagros se hagan realidad No solamente en las oraciones, en la reflexión espiritual que se hace en la Basílica Sino que se vuelvan realidad en la historia de Colombia Se puedan volver realidad los deseos, las esperanzas Las ganas de un futuro mejor en estas tierras y en toda Colombia Para eso estamos aquí luchando en una forma colectiva, no individual Como un pueblo Dicen que los españoles trajeron el Cristo Que está en la Basílica Que la gente es tocan esperanzadas Y le dieron ese color oscuro El color de nuestras pieles De los afros, de los indígenas De la gente que vive bajo el sol Dicen que los españoles lo hicieron Para que la población que habitaba en esta región Se pudiera sentir identificada con esa figura Se pudiera sentir identificada Con esa lucha, ese sacrificio Esa resistencia Pero también esa liberación Liberación En cierta forma El Cristo, imagen De la tierra de los milagros En la Basílica Menor Es el precursor de una gran corriente religiosa Que hoy ocultan Que hoy silencian Que es la de la teología de la liberación El Jesús de los pobres El Jesús del campesinado El Jesús indígena El Jesús de la mujer excluida De la niñez a la que no le dan educación De la gente a la que le han quitado la tierra A los familiares de las víctimas De las masacres A los y las resistentes Un Cristo del pueblo Eso es lo que está allí En esa Basílica Menor Y quizás por eso su importancia en la región Simbólica indudablemente Pero es un símbolo fuerte Porque es un símbolo de resistencia Hoy estamos aquí congregados No pude venir la semana pasada Y quise cumplir Porque no podía haber un precedente De un posible presidente popular Que no le cumpliese a la gente Como si lo han hecho Todos los presidentes Que durante dos siglos Han existido en esta tierra Y hoy Estamos ante una Manifestación Amfibia Tal como es la región Una región del agua Y de la tierra Este no es el problema El agua Está en la bendición En la tierra de los milagros Es este agua Que nos rodea Que a veces penetra En forma de inundaciones Por la mala gestión De los gobiernos Este agua Que nos rodea Es la gran riqueza De la región Y tenemos que verla Claro como sinónimo De la vida Pero también como sinónimo De las luchas Quería venir aquí Al San Jorge Había leído Las historias De Orlando Falsborda No sé cuántos Lo hayan escuchado aquí Escribió unos libros Formidables Sobre la región Y leyendo esos libros Aprendí Del conflicto Que existía Alrededor de la tierra Y de la resistencia Campesina Por la tierra La región De García Márquez Indudablemente Porque su familia Nació En Sucre Sucre Es aquí Donde se construyó El Macondo Real De Colombia Leyendo esos libros Muy cerca De aquí En Ciénaga De Oro Córdoba Pude reconocer Que mi esfuerzo Era un joven Todavía Un joven Universitario Estudiando En Bogotá Pero que En vacaciones Llegaba Al pueblo Que me abría Sus brazos Ciénaga de Oro Ya la casa Donde llegaba No existe Ya no tengo Casa en Ciénaga de Oro Pero Allí Leyendo Fui encontrando El sentido De una lucha Cualquiera 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 Que llega Al aeropuerto De Montería Muy cerca Donde está La hacienda Del presidente Uribe Puede darse cuenta Si quisiera Recorrer El territorio De la enorme Injusticia Que se ha construido En Colombia Y del sentido De esta lucha Que hemos Iniciado A través Del pacto Histórico Es que allá Están Tierras Fertilísimas Hermosísimas De las más Hermosas De Colombia De las más Fértiles De América Donde se hunde Una vara Y se puede llegar A un metro De tierra fértil A dos metros De tierra fértil Hacia abajo Tierra Absolutamente Bendita Para la producción De la alimentación Del ser humano Para calmar El hambre De la gente La función Esencial De la tierra Fértil Es esa Poder producir La alimentación De la humanidad Es así Como se construyó La cultura humana Por eso La palabra Cultura Está ligada A la palabra Agricultura El cultivo De la tierra Y el cultivo Del cerebro Esa es la esencia De la civilización La raíz De la civilización Y que fue pasando En el tiempo En el tiempo Fue pasando Que estas tierras Algo desconocidas Por los españoles Que llegaron Pero muy conocidas Por los indígenas Que estaban Que ya cultivaban Las tierras Se fue llenando De hombres Y mujeres Libres De campesinos Que tenían Su propia tierra Fueron quizás Tumbando Selvas Fueron quizás Abriendo Tierras Fértiles A la alimentación Quizás La única Forma De comunicarse Con el mundo Era el agua Este agua Bendita Estas ciénagas El río El San Jorge El Sinú El San Jorge Que llega al Cauca Y el Cauca Que llega al Magdalena Y el Magdalena Que llega al mar El gran río De la patria Al final Fue construyendo Una nación Que se llamó Colombia Fue el agua Como las sangres En las venas Lo que nos fue Permitiendo Construir Una hermandad Un pueblo Una multitud Unas personas Unos seres humanos Que podían tener Voluntad propia Y también tener Objetivos comunes Así se construyó Este territorio Este territorio No fue De señores Feudales Que llegaban En los navíos Desde España Este territorio No fue De señores Esclavistas Que traían A los negros A la fuerza Desde el África Para ser vendidos En Cartagena Para que fueran La fuerza Del trabajo De las grandes Haciendas Españolas O de las minas Del oro Este territorio Fue de gente Libre Del verdadero Pueblo De Colombia De las verdaderas Raíces Libertarias Sobre las que Podemos construir Una democracia Un país Que se pueda Llamar Nación Esta es la raíz De Colombia Esta es la verdadera Raíz De Colombia Por ahí Por ahí La prensa Ciertos Dilectos Amigos Y amigas Que hay allí Que me quieren Mucho Andan diciendo Que somos Muy radicales Extremistas Dicen Catalina Tierra y dignidad Un saludo Que somos Radicales Radical Viene De raíz Radical Es una palabra Que sale De la palabra Raíz La mayoría De los candidatos Y candidatas Que no logran Siquiera alcanzar El 1% En las encuestas No tienen Raíz Su debilidad Consiste en eso En que no tienen En la nación Colombiana En su historia Las necesidades De la gente Raíz Son gente Sin raíz Nacidos A veces Ni siquiera En Colombia Nacidos De una manera Y no tienen La culpa Por ello En que se les Impidió A partir De su gran Estatus Social El contacto Real Con la Colombia Profunda El contacto Real Con la Tierra El contacto Real Con el Asadón O con la Máquina De una Fábrica El contacto Real Con el Agua El contacto Real Con el Pueblo La diferencia Y por eso Estamos Liderando La intención Del voto En las encuestas La diferencia Conmigo Es que Este candidato Tiene Raíz No estamos Hablando Tonterías Estamos Recogiendo Porque no me lo He inventado Yo Las luchas De décadas Y yo diría De siglos De la gente Sencilla De Colombia No estamos Pidiendo El apoyo De la Gran Fedegán Para eso Está La cabal No estamos Pidiendo El apoyo De los Banqueros De este País Cinco No estamos Pidiendo El apoyo De los Latifundistas Que han Vuelto Improductiva La tierra Que debería Generar Alimentos Si llego A la presidencia Es por un Apoyo Por un Apoyo De millones Por un Apoyo Que es De la Gente Que trabaja Todos los Días Que lucha Todos los Días De la Mujer Trabajadora Y luchadora Por su Familia Por su Hogar Del Hombre Que bajo El sol Es capaz Aún Hoy De conseguirle El alimento No solo A su Familia Sino A la Nación Colombiana Si gano Es porque El pueblo Me ha Apoyado Si gano Es porque Habrá Un presidente Entonces Que le Responda A un Interés No al Interés Del gran Poseedor Y despojador De tierras No al Interés Del gran Banquero Usurpador De las Ilusiones No al Interés Del parásito Que vive Robándose Por decenas De miles De millones De pesos El erario A eso No responderemos Le responderemos Exclusivamente Porque debemos Nuestro triunfo A ello Al pueblo Sencillo De Colombia Por ellos Esta lucha Este esfuerzo Por eso Estamos aquí En la manifestación Amfibia Por eso Leímos Allá En la época De la juventud A Orlando Falsborda Y reconocimos Que así Así como Las tierras Fértiles Que están Rodeando El aeropuerto De Montería Están Simplemente Dedicadas Como pastizales En su mayor Parte A tener Una vaca De vez en cuando Cuando en realidad Van escondiendo El lavado De activos Del narcotráfico En Colombia Así También Vemos aquí Arrinconados Contra La ciénaga Contra Las aguas Que eran La bendición Al pueblo Campesino Ellos Tienen Las tierras Los campesinos Casi Que se Ahogan En el agua Esa La gran Injusticia De Colombia Cuando hablamos De esto Entonces Siempre Me recogen Una frasecita Por aquí Una frasecita Por allá Mira ahí Está hablando Petro El que genera El discurso Del odio Dicen Los que odian Son los que Arrinconan Los campesinos En las ciénagas En los páramos Allá en las tierras Altas Los que odian Son los que Cogen una sierra Para aterrorizar Son los que Levantan Los fusiles Para matar Son los que Realizan Las masacres En las noches Y en los días Y van regando De sangre El territorio De la gente Humilde Indígena Y campesina De la región Yo no puedo Entender Cómo se le dice Al que denuncia Que es el que Odia Y en cambio Al que mata Se le alaba Que clase De transformación Degradada Ha tenido La política En Colombia En donde El que denuncia La injusticia Es el que Odia Según ellos Y en cambio El que asesina Y masacre Es el héroe Libertario De la nación Los que odian Son esos El Cristo Negro El Cristo Oscuro Del pueblo Ese Cristo Estaría aquí No estaría allá No estaría Alabando La injusticia Estaría Sacrificándose Para que hubiera Justicia Hay que Hacer una lucha Por la justicia Social Porque eso Es lo que nos Lleva a la paz La paz No es Un tratado Firmado Entre gente Armada La paz Es garantizar Los derechos De la gente Los derechos De la gente Es lo que Permite La convivencia Social Hay un derecho A alimentarse Hay un derecho A vivir Y la constitución De Colombia Le creó Al campesinado De Colombia Un derecho A tener La tierra Un derecho A existir Con dignidad Y por eso A los que Odian al pueblo A los que Le despojaron Las tierras A los que Se compraban Por allá El notario Y por allá El capitán De policía Y por allá A los sicarios Y llegaba Y llegaba A las haciendas Llegaba A los terrenos De los campesinos Para sacarlos A la fuerza A pesar que hubieran Habitado allí 10, 20, 50 Toda una vida Y se fueron Apropiando a través De las escrituras De la tierra Escrituras que siempre Son falsas Porque estas tierras Son baldíos Nacionales Expropiadores Ellos Vienen De A decirnos Los expropiadores Que somos Nosotros El expropiador Solo porque Le decimos A la gente Que pueda Recuperar Sus derechos Ellos Expropiaron A la gente Del derecho Nosotros Queremos Apropiar A la gente Del derecho A vivir Expropiar Es lo contrario De apropiar El movimiento De los expropiadores Tiene el poder Ha gobernado A Colombia Desde hace Dos siglos Es que Le expropiaban Al negro Y a la negra Su libertad Se les olvidó Es que fue gente Como nosotros Los que Luchando Incluso En el ejército Libertador Apropiaban Al negro Y a la negra De libertad Fueron ellos Los mismos Negros Y las mismas Negras Las en los palenques Se apropiaron De su derecho Como seres humanos A ser libres Y entonces Según la prensa De hoy Son los negros Y las negras Los que odian Son los negros Y las negras Los expropiadores Cuando simplemente Quieren defender Los territorios Colectivos Ancestrales Allá Como lo vimos En la ciudad De Cartagena Ellos no son Los expropiadores Ellos fueron Expropiados Y aquí En el San Jorge Desde otra Latitud Del Caribe Colombiano Con otras Composiciones Étnicas Y culturales La hermosa Región De la tambora De la cumbia De la música Del caimán Y la hermosa Región De las músicas De los montes De María Y de las gaitas Y la hermosa Región De las bandas Del porro De lo que yo Llamo La música Sinfónica Del Caribe El verdadero Jazz Que no se escucha En Bogotá No se escucha En las capitales Incluso ha sido Invadida En su propio Territorio Por las rancheras Y los corridos Los narcos Traen En grabaciones Esta hermosa Tierra Ha vivido Otra expropiación La expropiación De la tierra Y el pacto Histórico Debe recomponer Esa injusticia Y no es un discurso Del odio Odio Es arrinconar Al campesinado En el agua Mientras ellos Se quedan Con las tierras Fértiles De las cuales No son Genuinos Propietarios El pueblo Campesino De Sucre Supo Desde hace Mucho tiempo Organizarse Luchar Por la tierra La respuesta A esa lucha En un comienzo Del estado Fue la reforma Agraria El abuelo De un señor Como Germán Vargas Lleras Que hoy no se acuerda De él Propuso Leyes Leyes Actitudes Acciones Creó instituciones Para que hubiera Una reforma Agraria En Colombia Allí nació Lincora Por ejemplo Allí se fortaleció La caja agraria Que se llamaba Y que era De crédito Para el campesinado Allí Allí Nacieron Instituciones De protección Para la compra De cosechas Como el IDEMA Por ejemplo Nacieron Instituciones Para la Investigación De las semillas Para hacer más Productiva La tierra Como el ICA Nació Una institucionalidad Para el campo Había una Voluntad Y una Certeza En quienes Dirigían La nación En el sentido De que si La tierra Se democratizaba El país Se podía Desarrollar Esa no es Una idea De Petro Esa es una idea Que nació Entre el liberalismo De hace tiempo Que la construyó El fundador Del partido Liberal Manuel Murillo Toro Que la levantó Como bandera Un general Que peleó Por estas tierras De origen Antioqueño Rafael Uribe Uribe Que se volvió Revolución En marcha Desde un gobierno De uno Que tenía Sangre costeña Alfonso López Pumarejo E hizo la ley 200 Y pregonó La necesidad De ponerle Impuestos Al latifundio Improductivo Para que se Volviera Productivo No fue Petro El que se inventó Esa idea Fue el presidente Alfonso López Pumarejo Y esas ideas Fueron Recorriendo Los pueblos Los pueblos Campesinos De pronto Dejaron De ser Conservadores Y empezaron A ser Liberales Y empezó Y empezó A crecer La organización Y la movilización Campesina La de los pescadores La de los obreros Del río Magdalena Y empezó A construirse En Colombia Una democracia Una posibilidad Una posibilidad De esperanza Eso no lo hizo Petro Eso lo hicieron Los genuinos Líderes Populares Del partido Liberal En nuestra Historia Y qué sucedió Con ellos Qué sucedió Con esas ideas Qué le pasó A la historia De Colombia El odio Surgió Cuando se levantaban Las banderas De la reivindicación Popular De la justicia Social El odio Los que sí odian Los que sí Construyeron El discurso Del odio Se abalanzaron No solamente Con palabras Sino con machetes Escopetas Pusiles Ametralladoras Y asesinaron Esos líderes A Rafael Uribe Uribe Y a Jorge Eliezer Gaitán Y hundieron En sangre La esperanza La interrumpieron En la historia De Colombia Cortaron La vena De una posibilidad Histórica De democracia De justicia Social Y hundieron Este país En la violencia De la cual Aún no salimos Fue con violencia Que silenciaron Los gritos De democracia Y de justicia Que por todo Lo largo Y ancho Del territorio Nacional Se había vuelto Pueblo Se había vestido De rojo Y levantaba Las banderas De una revolución En marcha Por eso Mataron A Gaitán Y por eso Con Gaitán Mataron 300 mil Campesinos Y campesinas De Colombia La violencia La violencia La violencia La hicieron Sobre estos ríos Llenaron De tinte rojo Las aguas Como en el libro De la Biblia Hecho por los Que odian Acribillando Descuartizando Desapareciendo Al pueblo De Colombia Y es un pueblo Que resiste A pesar De los hechos De la historia A pesar Del genocidio De una y otra Violencia Consecutivas La gente Sencilla De Colombia Ha resistido Ha guardado Las banderas Quizás Se ha silenciado Por el terror No se expresa Porque en la esquina Hay alguien Que escucha Y que manda La razón Y por la noche Llega el de la moto Y dispara Y sin embargo En el corazón En el cerebro Siguen las ideas Siguen los deseos Sigue la esperanza Hasta que esa esperanza Encuentra una forma De expresarse De volver a aparecer Es como un torrente De la historia Que de pronto Se volviese Subterráneo Que tuviese Que a través De las rocas Internas Ir transcurriendo Porque ya no puede Aparecer a la luz Del sol Porque si aparece A la luz Del sol Lo interrumpen Lo asesinan Y ese torrente Subterráneo De pronto Se va juntando Esa es la palabra Resistencia En eso consiste Se va encontrando Una con otra Se va organizando Se van juntando Los corazones De la gente Se van juntando Las ideas Se van juntando Los liderazgos Y pronto aparece Como en un volcán Una erupción Popular Eso somos Hoy nosotros Por eso tenemos Raíz No somos Artificiales No estamos Hechos de Plástico No nacimos En cuna De oro Somos De la misma Sangre Del pueblo Estuvimos En los mismos Subterráneos Resistiendo Aguantando Hasta que Vimos La oportunidad De la unidad Popular La oportunidad De volvernos Poder La oportunidad De cambiar La historia De Colombia Han pasado Décadas De sangre Si Han pasado Décadas De terror Y de miedos Pero el pueblo Está vivo Las necesidades Están vivas La esperanza Está viva Y luego Erupcionamos Desde nuestras Raíces Populares Para vengarnos Para odiar Se engañan Quienes Creen Que en nuestro Corazón Se abrigan Ese tipo De sentimientos Que bien Inundaron Los corazones De quienes Han tenido El poder En Colombia Nosotros No somos Como ellos No nos Vamos a Vengar Si ganamos Si estamos En el poder No sólo Por las Enseñanzas Del que Oscuro Fue tallado Y reposa En la Basílica Menor De San Benito No sólo Por esas Enseñanzas Sino porque Colombia En su propia Enseñanza Histórica Nos demuestra Que su camino No puede ser El de la Violencia Que no Podemos Continuar Venganza Tras Venganza En los Ciclos Eternos De la Violencia García Márquez En uno De sus Libros Decía Que los Colombianos Nos matábamos Por orgullo Esa es la Venganza Un orgullo Rehacer A través De la Violencia Lo que ya No se Puede Devolver Lo que el Río Se llevó Las Sangres Que el Río Se llevó No Tornarán Sino En la Lucha Constructiva De la Nación Por la Cual Esas Sangres Fueron Derramadas Nuestra Actitud Si ganamos La Presidencia No va a ser Vengarnos No No es Que no Vamos A expropiar El Ubérrimo Que han Dicho No le Vamos A expropiar Las Tierras A los Hermanos Que mataron Aquí A la Gente Del Cabildo Que nos Contaba Viloria No vamos A quitar Nada Vamos Si a Construir Unos Instrumentos Que nos Permitan Que esa Tierra Fértil Vuelva A producir Alimentos Para la Gente Porque en La base De ese Hecho Tan Simple Que ha Descubierto La Humanidad Desde hace Quizás Diez Mil O Veinte Mil Años Desde que Hay historia En el Planeta Tierra Que es Que la Tierra Sirve Para Cultivar Que ya No es Necesario Coger Un fruto Del árbol Como hacen Los simios Y a Encontrarlo O de pronto Pescar Ahí en El río Sino que Se puede Producir La Alimentación A través Del Trabajo Humano Y Gracias Al Sol Y Al Agua Y A La Energía De La Tierra Ese Hecho Tan Simple Conocido Tan De lejos Por la Historia De la Humanidad Es Lo Que Queremos Recrear En La Actual Historia De Colombia En El Siglo 21 Que La Tierra Sirva Si Es Fértil Para Producir Los Alimentos De La Gente No No Para Tenerla Como Un Instrumento De Poder Improductivo Entre Más Tierras Tiengas Señor Eres Más Señor Eso Decían Los Feudales Ese Mundo Ya Pasó Entre Más Tierras Tengas Sin Producir No Tienes Más Poder Simplemente Eres Un Depredador La Tierra Es Para Producir Alimentos Y Por Eso Hemos Propuesto Una Política Agraria Que Es Diferente De Una Región A Otra Porque Diferentes Son Las Regiones De Colombia No Es Lo Mismo La Altillanura Llanera O Las Tierras Agrarias De Las Montañas De Boyacá O Los Páramos Que Circundan El Cauca O Las Tierras Del Caribe Son Realidades Diferentes Aquí En Las Tierras Del Caribe Hay Cuatro Millones De Hectáreas De Tierra Fértil Que No Producen Una Mata De Yuca Como En Magdalena Medio Tenemos Una Tierra Que Podría Producir La Alimentación De Toda Colombia Y Exportar Incluso A Otros Pueblos Con Hambre Y Apenas Si Pase A Una Vaca Por Allí De De Vez En Cuando Porque Sus Poseedores Solo Tienen Esa Tierra Para Lavar Los Dólares Pongámosle Un Impuesto A Esa Tierra En Tierra Fértiles Latifundios De Más De 500 Hectáreas Deben Pagar Por No Producir Deben Pagar Tanto Que El Poseedor Actual O Las Ponga Producir Paga Impuestos Y Gana Plata Pero Gana El Pueblo En El Sentido Que Ahí Se Producen Alimentos O Las Vende Si No Quiere Las Vende Libremente El Estado Estaría Dispuestas A Comprar Eso No Se Llama Expropiar Esto Que Estoy Proponiendo Incluso Es Muy Conservador Es Más Conservador Que Lo Que Propuso Alfonso López Pumarejo Y Lo Que Propuso Jorge Eliezer Gaitán Petro No Está Proponiendo Una Radicalidad Está Proponiendo Lo Que Hacen Los Países Modernos Con La Tierra Para Que La Tierra Y La Agricultura Se Modernicen Tan Atrasado Está El Pensamiento Político Colombiano Tan Atrasada Las Ideologías De Quienes Gobiernan Y De Quienes Escriben Y Dicen En La Prensa Que Consideran Que Estas Ideas Son Extremistas Esto Es lo Que Hace El Pensamiento Liberal En El Mundo No El Pensamiento Socialista O Comunista Esto 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 Que Hace El Capitalismo En El Mundo No El Socialismo Ni El Comunismo El Capitalismo De Corea Del Sur De Japón De China De Taiwán De Francia De Alemania De Los Estados Unidos Del Canadá Lo Primero Que Hizo Para Poder Construir La Industria Fue Modernizar La Agricultura Fue Utilizar Hasta El Último Centímetro Cuadrado De Tierra Fértil Para Producir Nosotros Estamos Botando La Tierra Fértil Y Este Gobierno Quiere Hacerla Producir Quiere Que La Agricultura Vuelva A Ser Uno De Los Motores De Una Economía Productiva Porque Es La Única Forma En Realidad De Generar La Dignidad A Través Del Trabajo Colombia No Puedes Seguir Viviendo Del Carbón Ni Del Petróleo Colombia Tiene Que Vivir De Su Tierra De Su Agua De Su Sol De Sus Cerebros A Través Del Conocimiento Y Si El Estado Compra Las Tierras A Quien Se Las Entregaría A Ustedes Al Campesino Ojo Campesinos En Primer Lugar A La Campesina Porque La Mujer Ha Demostrado Cuidar Más La Tierra Más La Alimentación Porque Cuida La Vida Y La Genera Una Reforma Agraria Femenina Mire Que Tanto Odio Hay En Estas Palabras En Estas Búsquedas Que Tiene De Odio El Querer Que Las Dueñas De La Tierra En Colombia Sean Las Mujeres Del Trabajo Se Las Compramos A Buen Precio A Los Latifundistas No Vamos A Caer En La Radicalidad Que La Asociación Nacional De Usuarios Campesinos Que Se Creó En Estas Tierras Allá En 1970 Produjo Dijeron Hay Que Comprar La Tierra Por Avalúo Catastral Y Claro Los Latifundistas Se Roban Al Estado No Pagando Impuestos Porque Colocan Un Avalúo Catastral Que Vale Huevo En Comparación Con El Precio Comercial De La Tierra Ya No Puede Decir Se Vale Huevo Porque El Huevo Si Que Está Caro Ya Toca Inventarse Otra Palabra Y Está Caro Precisamente Porque En Colombia No Hay Reforma Agraria Porque Importamos E Importamos Los Insumos Para Las Insumos Para Producir Y Esa Importación Masiva Incluso De Alimentos Va Dejando A La Gente Campesina En Las Esquinas De Los Pueblos Del Caribe Montando En Mototaxi Usando Mototaxis Usando Una Moto En Vez De La Tierra Usando Una Moto En Vez Del Agua Usando Una Moto Donde El Dinero Del Pobre Circula Por El Bolsillo Del Pobre Para Llegar A Otro Bolsillo Del Pobre Y Ese Billete Del Pobre No Genera La Riqueza Lo Único Que Genera La Riqueza Es El Trabajo Pues Si Lo Que Nos Proponemos Es Que Millones De Campesinas En Colombia Puedan Acceder A La Propiedad De La Tierra Fértil Compraremos Tierras Libremente Fértiles A Buen Precio Y Si El Poseedor No Quiere Pues Que Pague El Impuesto No Le Vamos A Quitar La Tierra Que Pague El Impuesto Con El Impuesto Igual Financiaremos La Compra De Las Tierras Esa La Reforma Agraria Que Proponemos Es Una Reforma Agraria En Donde El Campesinado En Vez De Estar Aquí Arrinconado Pueda Empezar A Tener Los Vientos De Libertad De Las Tierras Y Llegar Aquí A Lo Que Hay Que Llegar No Ahogarse Sino A Pescar O A Disfrutar Simplemente Del Paisaje O Respirar O Sentir Que El Mundo Laboral No Es Solamente Del Sacrificio Vuscular No Solamente Es Del Uso Del Cerebro Para Producir Sino Que También Es El Espíritu La Cultura El Poder Componer Un Porro En La Ciénaga A Los Lados Del Río San Jorge Y Con Esa Música Poder Brindar Plenitud En La Existencia A Quien La Baila Hombre O Mujer A Quien Se Enamora Bailando A Quien En Las Noches Debajo De La Luna Siente De Ser Colombiana Eso Quería Yo Dialogar Con Todas Y Todos Ustedes Aquí En El San Jorge Aquí Perdimos Las Elecciones Dicen Yo Creo Que Se Las Robaron En Toda La Mojana Una Mancha Azul Dijo Que Duque Ganaba La Mancha Azul De La Victoria De Duque En El Sur De Sucre Coincide Con La Mancha Del Paramilitarismo Duque Aquí Ganó Por El Influjo De Las Armas Ilegales Del Narcotráfico Contra El Pueblo Campesino Lo Digo Una Y Otra Vez Duque Aquí Ganó Por Fraude Por Terror Por El Uso Ilegal De Las Armas Del Narcotráfico Hoy Se trata De Cambiar La Historia Como Dice Poncho Zuleta Se Volteó La Arepa Se Volteó La Arepa En Colombia Y La Arepa Se Voltea En La Mojana Que Lo Sepa El Gobernador De Sucre Y Que Lo Sepan Los Latifundistas Aquí Va Haber Un Gobierno Que Defiende Al Que Trabaja Al Pobre Al Campesino A La Mujer Al Negro Y La Negra Al Pescador El Latifundista Podrá Hablar Conmigo Como Un Ser Humano Puede Hablar Con Otro Ser Humano Pero No Espere Que Yo Me Arrodille Ellos Representan Una Cosa Atrasada Nosotros Representamos Otra La Modernidad Y La Justicia Y Podemos Llegar Acuerdos Podemos Pactar Colombia Tiene La Suficiente Riqueza Y Belleza Para Que Todos Y Todas Podamos Vivir En El Mismo Territorio No Los Vamos A Despojar No Van A Ir Sus Nietos Jugarán Fútbol O Béisbol Con Los Nietos Y Las Nietas De Los Campesinos Esa 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 es la paz Un pacto Por la Tierra Un pacto Para Producir Alimentos Un pacto Por el Agua Para que El Agua Sea La Fuente De La Vida Y No Mate En Tiempos Del Cambio Climático Un pacto Por La Dignidad Un pacto Por Un Caribe Hermoso Que Dio A Luz A Uno De Los Mayores Poetas Del Escritor De Los Relatos Gente Porque Ya El libro Estaba Escrito En sus Corazones En sus Lenguas En sus Cerebros El Simplemente Lo Recogió De Una Manera Hermosa Y Se Lo Entregó Al Mundo Y Por Eso Fue Premio Nobel Un Verdadero Premio Nobel Es Él Nació Aquí Él Es De Este Pueblo Como Yo Lo Soy Y Esa Belleza Que Se Puede Recoger Allí Es Porque Hay Una Belleza De La Gente De La Cultura Esa Belleza De La Gente Y De La Cultura Es Lo Que Tenemos Que Potenciar Lo Que Tenemos Que Volver Una Realidad En La Base Misma De La Nación La Colombia Del Pacto Histórico Es El Recobro De La Justicia De Los Torrentes Resistentes Que Se Fueron Juntando Clandestinos Y Que Hoy Erupcionan Para Volverse Mayor Popular El Año Entrante Toda La Región Del Sur Sucre Toda La Mojana Será Una Gran Región Que Levantará Las Banderas De La Lucha Campesina Las Banderas De La Mujer La Igualdad Las Banderas De La Banderas De La Paz La Mahana Será Territorio Campesino Y De Paz Esa 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 La La Historia De La Nación Que Tiene Raíces Y Fluye Como El Agua En Los Vericuetos De Todo El Territorio Nacional La Gran Colombia Humana El Pacto Histórico Por La Dignidad Viva San Benito Abad Viva Sucre Viva Humano Viva La Gran Colombia Humana Gracias Muy Amables Chao Un aplauso Para Gustavo Petro Urrego